Es la última fecha, la cuarta fecha, vinieron cuatro equipos afuera, más seis equipos acá. Ahora vamos a los clasificados, los ocho que van a jugar el playoff. Esto va a ser el primero, ahora la semana siguiente de diciembre, en el Negra Barrio Nuevo. Así que bueno, nosotros teníamos los dos gimnasios ocupados, bueno, gentilmente nos dieron ese gimnasio para hacer la final. Bueno, viene el boli femenino, se ha afianzado hace rato en Río Colorado y creciendo cada vez más, inclusive se ve en el nivel de juego. ¿Estuvieron cerca este año de volver con la liga masculina? Sí, sí, estuvimos cerca. La idea es que el año siguiente se pueda conformar a la liga masculina o está funcionando mucho lo que es el volei mixto. Así que vamos a ver, a darle oportunidades, a ver si hay varios equipos que se quieran prender y poder hacer una liga paralela también en masculino o mixto. Sí, esta liga femenino, como decía, viene creciendo día a día, las exigencias son mayores. En cuanto a todo, organización, arbitraje, el rendimiento de las chicas, bueno, nosotros siempre tratamos de aportar lo mejor para que salga todo lo mejor posible. Momento de cierre y de balance de las distintas escuelas deportivas municipales, ¿no? Sí, ayer hicimos un encuentro con Cholochel en Humboldt Infantil. Así que en esta semana vamos a estar haciendo todos los cierres de las distintas escuelitas que han funcionado muy bien, alrededor de 400 chicos que pasan a lo largo de todo el año en las diferentes escuelitas y queremos darle un cierre formal a esto. De todas las escuelitas que se han implementado en este último tiempo, sobre todo quizás la de este año, algo nuevo que se haya hecho y que haya sorprendido como prendió. O quizás no es el primer año, pero sorprendió en el segundo año de suplementación. ¿Cuál es la que te sorprendió desde el área? La que más me sorprendió es la de golf últimamente porque tenemos mucha demanda y están muy entusiasmados, sobre todo son gente adulta, jóvenes también y algunos chicos. Están muy entusiasmados y tenemos que ya estamos jugando en otro predio, muchos ya se compraron su bolsa de palos, ahora contamos con 800 pelotitas de golf, la verdad que creció impresionante en estos 3, 4 meses que obtuvimos. Y bueno, siempre agregamos escuelitas nuevas, como es la de los veleros, como es la de escuelitas de ciclismo, hay muchas que queremos abarcar la mayor cantidad de escuelitas posible, pero bueno, de a poco. Bueno, son seguramente las que se repetirán para tratar de afianzar y hacerlas crecer como terminó ocurriendo con el gole. Claro, esa es la idea, afianzar las escuelitas que ya están. Y bueno, siempre comprar alguna nueva para otro que tenga también otra idea de practicar un deporte distinto.